Bueno, el día de ayer se dio una sesión ordinaria con dos puntos trascendentales para el gobierno municipal del Cantor La Tacunga. El uno era en donde ese señor alcalde, como lo dice el COTAD, una vez conocido la renuncia, una vez aceptada por parte del Consejo Municipal la renuncia del señor exsecretario abogado Diego Morales, prácticamente es de la obligación del señor alcalde poner su terna para que el Consejo conozca de su terna y de su terna defina el nuevo secretario. Bueno, al respecto solamente quiero generar yo una reflexión para la ciudadanía latacungueña y para los señores asambleísticos, porque este tema de elecciones por parte del Consejo Municipal prácticamente es un tema que debe ser ya reformado por parte de la Asamblea Nacional. El señor secretario, tanto como el señor procurador síndico y tanto como el señor director financiero, son de la confianza absoluta del señor alcalde. Como su nombre lo dice, por ejemplo, el tema secretario, de los secretos del señor alcalde, por lo tanto, obviamente que dice que presente la terna. ¿Quién presenta la terna? El señor alcalde. Lo interesante fuese que los señores concejales presenten una terna, y por lo menos dos ternas del señor alcalde, ¿no? Para que den la opción de escoger y de venir. A la larga de la larga, esto termina siendo un zainete porque simplemente nos terminan diciendo, concejales, aquí están mis tres carpetas de cualesquiera de las tres que son puestas por mi persona, elijan a uno. Pero sin embargo, ayer se pudo evidenciar de que el señor alcalde desgraciadamente no tuvo los votos. No tuvo los votos, por lo tanto, se adujo de que no existen los perfiles como tienen que estar, y por lo tanto, que nuevamente se presente una nueva terna. A mi concepto, en mi calidad de concejal, legislador y fiscalizador del Consejo Municipal de Cantola Tacunga, prácticamente el proceso estaba bien llevado, estaba bien llevado. El señor alcalde presentó tres carpetas de tres profesionales del derecho, prácticamente donde la dirección de talento humano daba a conocer a través de un informe que está definido prácticamente por los procesos que debe de darse el talento humano, donde decía que había una señora que no era la recomendada. La de Quito. No, no, la segunda carpeta. La primera era la señora que más opcionada estaba y que podía ser electa. El último es un señor que está laborando acá mismo en el gobierno municipal del Cantola Tacunga, en la Secretaría General, que era el menos indicado para ser el secretario general por la falta de experiencia prácticamente. Estamos hablando, no me sé específicamente el nombre, pero es el único varón que está en la terna. Es el único varón que está en la terna. Por lo tanto, ayer no se eligió el secretario y el señor alcalde tendrá que volver a presentar una nueva secretaria, una nueva terna, perdón. Hay dos candidatas femeninas, un masculino. El masculino era el que menos opción tenía por la experiencia de ser el secretario. Pero generalmente en estos procesos de definir secretarios, generalmente la primera carpeta, de acuerdo a procedimiento, es la que generalmente debe ser electa, que era la persona más idónea para ocupar el cargo de secretario general del gobierno municipal del Cantola Tacunga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!